Laudes, lunes de la quinta semana de cuaresma. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme, que modelaron sus manos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Himno Cuántas veces, Señor, me habéis llamado, y cuántas con vergüenza he respondido, desnudo como Adán, aunque vestido de las hojas del árbol del pecado. Seguí mil veces vuestro pie sagrado, fácil de asir en una cruz asido, y atrás volví, otras tantas atrevido. Al mismo precio que me habéis comprado. Besos de paz os di para ofenderos, pero si fugitivos de su dueño, yerran cuando los hallan los esclavos. Hoy que vuelvo con lágrimas a veros, clavadme vos a vos en vuestro leño, y tendréis me seguro con tres clavos. Amén. Salmodia A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana te expongo mi causa, y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos, alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso, su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti, con júbilo eterno. Protégelos, para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo, y como un escudo lo rodea a tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Cántico. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 13. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria ha tronado. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo. Al zarión como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadez. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo, un grito unánime. ¡Gloria! El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Postraos ante el Señor en el Atrio Sagrado Lectura breve Jeremías capítulo 11 versículos 19 al 20 Yo como cordero manso llevado al matadero No sabía los planes homicidas que contra mí planeaban Talemos el árbol en su losanía Arranquémoslo de la tierra vital Que su nombre no se pronuncie más Pero tú, Señor de los ejércitos Juzgas rectamente Pruebas las entrañas y el corazón Veré mi venganza contra ellos Porque a ti he encomendado mi causa Responsorio breve Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador Me cubrirá con sus plomas De la red del cazador Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Él me librará de la red del cazador Cántico evangélico El que me sigue no camina en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Dice el Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El que me sigue no camina en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Dice el Señor Preces Bendigamos a Jesús nuestro Salvador Que por su muerte Nos ha abierto el camino de salvación Y digámosle confiados Guíanos por tus senderos Señor Señor de misericordia Que en el bautismo nos diste una vida nueva Te pedimos que nos hagas cada día Más conformes a ti Guíanos por tus senderos Señor Enséñanos Señor A hacer hoy alegría para los que sufren Y haz que sepamos servirte En cada uno de los necesitados Guíanos por tus senderos Señor Que procuremos Señor Hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero ante ti Y que busquemos tu rostro con sinceridad de corazón Guíanos por tus senderos Señor Perdona Señor las faltas que hemos cometido Contra la unidad de tu familia Y haz que tengamos un solo corazón Y un solo espíritu Guíanos por tus senderos Señor Terminemos nuestra plegaria con la oración que nos enseñó el Señor Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oración final Señor Dios nuestro cuyo amor sin medida Nos enriquece con toda bendición Haz que abandonando la corrupción del hombre viejo Nos preparemos como hombres nuevos A tomar parte en la gloria de tu reino Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita